J.J.S. de BTS estará en Times Square, Nueva York, para marcar el comienzo del nuevo año con otros artistas, fanáticos y el mundo. El 15 de diciembre, D. Clark's New Year's Rockin' Eve with Ryan Seacrest reveló que Duran Duran, New Edition, Jax y J.J.S. de BTS actuarán desde Times Square para el gran festival de música de fin de año transmitido en vivo por ABC. Punto punto. Talkin' Eve with Ryan Seacrest. Talkin' Eve with Ryan Seacrest.